Tiene que ser mala pa' que me pueda gutata Tiene que ser mala pa' que me pueda pechacha Tiene que ser mala pa' que me llegue a gutata Tiene que ser mala pa' que me pueda pechacha Takirita, takirita, takirikirikirikirikirikirikita Takirita, takirita, takirikirikirikirikita Ay, ella me dice que ella es mala No sabiendo que yo soy un malo Que solo la busco cuando quiero mojar Y más que estoy en arrebato Y medio pa' chumbolao Te lo voy a meter en cuatro y te lo voy a dejar pelao Que si malo soy, por eso que no me friso La para de pantojo y también te lo salga rizo Que si malo soy, por eso que no me friso La para de pantojo Ay, ay, tiene que ser mala pa' que me pueda gutata Tiene que ser mala pa' que me llegue a pechacha Tiene que ser mala pa' que me pueda gutata Tiene que ser mala pa' que me pueda que ya Takirita, takirikirikirikirikirikita Takirikirikirikita Takirikirikirikita Ay, después se lo pelé, tú me quieres frisa Mami, yo lo siento, esa vuelta no se va a dar Y si me dejo frisa, me tienes que mantener Es que yo ando duro, yo tengo cola con él Un, dos, tres, Hansel, ni lo me pegué